En Chihuahua, a días de la Navidad, a 24 horas de la Navidad, la demanda de mascotas como regalo aumentó, pero la mayoría de estos animales domésticos terminan excluidos, o atados en las terrazas, o abandonados en las azoteas, o en la propia calle. Vea usted. Para un pequeño, levantarse por la mañana y descubrir entre los regalos una pequeña mascota lo llena de felicidad, pues para un pequeñito es muy entretenido jugar y convivir con un peludito. Pero, tristemente, esto dura poco. Conforme la mascota crece, el cariño que recibe, en ocasiones, va disminuyendo, pues muchos padres se olvidan de la responsabilidad que implica tener una mascota. Así lo dijo el veterinario Humberto Reynoso. Derivado de esto, en el año 2020, el Senado de la República aprobó un proyecto para sancionar a quienes críen, comercialicen, o reproduzcan de manera clandestina a perros y gatos. Tiene pros y tiene contras. Tiene el pros que hay gente que se le va a regalar el animal, que no lo cuida, que lo va a terminar soltando o abandonando para enero. Entonces, pues por ese lado es bien, pero tiene los contras porque existen personas que crían responsablemente, que tienen razas que se comercializan y que todavía se hace, y personas que sí cuidan a sus animales. Con esto, Humberto Reynoso optó por vender conejos mini-rex. Te voy a dar más o menos los rangos, deben de andar entre unos 150 pesos hasta unos 400 pesos, dependiendo de las razas. Este, por ejemplo, es un mini-rex. Este con nosotros cuesta 280 pesos. Sí es uno de los que más se demanda. También los reptiles, de repente, sí los demandan algo, pero el conejo en sí es, yo creo que una de las mascotas que ya más comercialmente, vaya, que ya está superando, quizá, sí, que tenga más popularidad, quizá esté alcanzando al gato, por ahí debe andar. La Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies estima que hay alrededor de 20 millones de perros en los que el 70% se encuentran en situación de calle, donde originalmente fueron un regalo de Santa Claus. ¡Gracias!